Muy buenas atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos, soy Dani y me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas Dani, buenas Flowstar, Cris, ¿cómo estáis? Vamos con la previa del Atlético de Madrid Real Sociedad, mañana domingo en el Metropolitano a las 4 y cuarto se celebra esta jornada de liga y un Atlético de Real Sociedad que yo creo que sin dudas es el partidazo de la jornada por cómo vienen los dos equipos, vienen en un nivel espectacular, la Real Sociedad ahora comentaremos que lleva cuatro partidos seguidos ganando, tres sin encajar gol y va a ser uno de los candidatos sin duda quizás el favorito para meterse entre los cuatro primeros puestos para la próxima edición. De la Champions League también, la Champions está a un nivel muy muy alto y un Atlético de Madrid que llega después de haber ganado prácticamente todo en esta última racha desde el derbi y que busca terminar estas semanas, estos partidos antes del parón de selecciones con otra victoria más que le permitiría con un partido menos estar muy muy al alcance de Real Madrid, Barça e incluso Girona que ha ganado hoy su partido. Partido importantísimo y ojalá el Atlético de Madrid pueda conseguir una victoria que ponga el broche de oro a este periodo entre parón de selecciones porque empezó mal todo en Mestalla pero creo que el Atlético de Madrid lo ha ido sacando con muy buena nota dejando una imagen muy seria en Roma frente al Atlache y a partir de ahí hemos visto una muy buena imagen del Atlético de Madrid y eso que ha estado muy condicionada por el tema de las lesiones. Ahora comentaremos cómo llega el equipo, por ejemplo Simeone ha confirmado que Angelito Correa lo estará mañana y el Atlético de Madrid ante todo ha competido y ahora le toca el partido de los últimos el más complicado porque la Real Sociedad llega en un estado de forma muy bueno, está muy parejo en la clasificación al Atlético de Madrid. Lleva cuatro victorias consecutivas después de un empate frente al Inter de Milán en Champions League en San Sebastián y creo que sin duda es el partido de la jornada y uno de esos partidos que los últimos años están siendo de los mejores de la liga porque la Real propone un buen fútbol, está compitiendo bien y por ello está disputando este año la Champions League. Muy buenas Chiquitaun y nada vamos a empezar con esta previa como siempre con la clasificación y así vemos cómo llegan ambos porque están pegaditos en la tabla. Quinto el Atlético de Madrid, siete partidos jugados, falta el que debería jugarse ante el Sevilla en diciembre, ese partido aplazado. Cinco victorias, un empate, una derrota son 16 puntos, 18 goles a favor, 7 en contra. La Real Sociedad por su parte todavía le queda jugar también el partido de mañana ante el Atlético de Madrid. Veis que está la clasificación justo antes del día de hoy, cuenta en el partido de ayer del Athletic Club que ganó ante la Almería en la Real Sociedad Sexta con ocho partidos, cuatro victorias, tres empates, una derrota, 16 goles a favor, 10 en contra. Y como vemos la racha es bastante buena, tres partidos seguidos ganando, es verdad que tuvo esa derrota de los últimos cinco pero son 15 puntos y está a uno solo del Atlético de Madrid. Gracias Vicky Mac por el follow, así que quien gane del partido mañana se va a acercar a esos puestos de Girona, Barça o Real Madrid. También falta por actualizar el partido de Girona, tiene tres puntos más el conjunto catalán después de vencer 0-1 al Cádiz con gol de Alex García. Y luego el Real Madrid que va ganando ahora mismo 1-0 a Osasuna en el Bernabéu. Y luego ya centrándonos en el Atlético de Madrid, antes de nada, Chiquitao M, muchísimas gracias por ese prime. Ahí está Luis dándote la bienvenida a la familia de padres e hijos y mil gracias por ese prime. Muchísimas gracias Chiquitao, un bienvenido a la familia y nada, gracias por unirte y esa suscripción. Y lo que estaba comentando, que el Atleti y la Real vemos que llegan en una situación parecida. Hay que recordar que el Atleti tiene un partido menos, que aún queda ese partido contra el Sevilla, que será el 23 de diciembre. Y la Real Sociedad viene en una muy buena racha sumado a esa victoria frente al Salzburgo por 0-2. Y que creo que los últimos partidos y el gran rendimiento que está teniendo es gracias a un fantástico cubo. Y la vuelta de Miquel Ollar Zabal, que es ese Griezmann, por así decirlo, que tiene la Real Sociedad y que marca la diferencia. Vamos a ver cómo viene jugando la Real en los últimos partidos, centrándonos sobre todo en esa victoria última ante el Salzburgo en Champions, Red Bull Salzburgo 0-0, Real Sociedad 2, con goles de Ollar Zabal y de Bryce Méndez. Porque viene jugando con un 4-4-2, sobre todo en defensa, aunque puede variar mucho al 4-3-3. ¿Por qué? Porque Zubimendi se coloca como único pivote, Miquel Merino como interior por la izquierda, porque es un jugador muy móvil, muy hábil y también con bastante físico, que puede aguantar tanto en un obli pivote como en la posición de interior. Y Bryce Méndez, que está más tirado en un 4-4-2 a la derecha, puede variar también al interior, junto con Zubimendi y con Miquel Merino. Arriba se quedaría en cubo por la derecha, Barrenetxea por la izquierda y Ollar Zabal, perdón, en línea de ataque, que está jugando como delantero, que es algo que ya venía haciendo en los últimos años. Es verdad que él inicia su carrera como extremo izquierdo, pero está jugando incluso como 9, como punta, y lo está haciendo bastante bien después de la lesión que tuvo la temporada pasada en defensa. O sea, no hay muchas dudas, Traoré y Muñoz son los laterales titulares. Y Zubeldia, que está en un grandísimo momento, y Lenormand, que ha sido también otra vez convocado con España, parten como la pareja de centrales titular. Es algo muy parecido, este once que tuvo la Real Sociedad ante el Salzburgo, a lo que podría sacar mañana con la única duda, según varios medios, de en la delantera Ollar Zabal o Sadik. Es verdad que Ollar Zabal lleva muchos partidos seguidos jugando a un muy buen nivel, quizás le quiere dar descanso para meter a Sadik en la delantera junto con Kubo. Le quiere dar descanso a Immanuel Alguacil. Así que es la única duda, aunque igual repite totalmente el once que vimos el otro día. Sí, luego también podemos ver a Zubimendi un poco más atrasado que a Miquel Merino y a Bryce Méndez, que juegan como interiores y un poco teniendo a Barrenechea y Kubo como extremos, y tiene muchas variedades y muchas opciones a Immanuel Alguacil, al igual que me parece un equipo completo, porque luego en el banquillo tiene Omar Sadik, lo único que empezó mal el exjugador de la Almería, porque tuvo esa lesión, que yo creo que fue contra el Atlético de Madrid. Si no me equivoco, fue al partido siguiente, creo, pero no estoy seguro. O no, sí, marcó Sadik contra el Atlético, allí en San Sebastián, luego tiene a Carlos Fernández, el Ustondo, Andrés Silva, Lichot, Zakarian, fichaje de esta temporada, luego Driuzola parece que va a poder estar mañana, al igual que Miquel Merino, que ha trabajado al margen, los que no van a poder estar es, por ejemplo, Kiran Tierney, fichaje también de esta temporada, y Martín Merkeland, que tiene esa lesión en la rodilla, y a mí la Real me parece un equipo muy interesante, que en las últimas temporadas ha llegado a ocupar la zona alta, llegando incluso a estar en la segunda posición, y la temporada pasada culminó el año con esa clasificación para la Champions League, la vuelta, porque ya recordamos a esa Real Sociedad, por ejemplo, de Antoine Griezmann, que consiguió estar en la máxima competición europea, y creo que el gran rendimiento es un poco gracias a Kubo, que me está sorprendiendo muchísimo el japonés, porque ha desvelado su faceta goleadora, pero también todo lo que crea un poco, es un futbolista que me recuerda, siempre se me ha parecido un poco a Kangin Lee, que se ha ido al Paris Saint-Germain, pero con el Mallorca, también hizo una grandísima temporada, lo único que Kubo creo que está incluso por encima de ese rendimiento, y está siendo uno de los mejores jugadores de la Liga, y luego una bendición para el Guaziz, la vuelta de Oyarzabal, que es lo que comentaba Dani, era un futbolista que antes de la lesión jugaba más un poco en banda, tenía esa explosividad, ahora esas lesiones de rodilla conllevan perder esa velocidad y tal, pero Oyarzabal a mí es uno de esos jugadores que me encanta, me parece muy bueno, y luego lo más importante, para que puedas jugar arriba tienes que tener gol, y Miquel lo tiene, y parece que puede estar Bañera como delantero-centro, y si no entraría un Marsadi, que igual vemos a Oyarzabal un poco más en esa banda izquierda, por Barrenechea. Ojo que el Metropolitano es el único estadio al que le queda por ganar a Immanuel Alguacil, es decir, ha ganado como visitante en todos los estadios de la actual Primera División, excepto en el Metropolitano, así que la racha del Atlético de Madrid como local ante la Real Sociedad es bastante buena, y esperemos que continúe de cara al partido de mañana. Antes de ir con el Atlético de Madrid, si os está gustando esta prueba podéis dejarle un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita, para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo de padres e hijos, y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos con el Atleti, porque vamos a ver imágenes tanto del entrenamiento de ayer como el de hoy, porque hay varias novedades, varias noticias. La primera, este es el de ayer, en el Metropolitano entrenó el Atlético de Madrid. Savic se reincorporó con el grupo después de varias semanas lesionado. Oblak y Saúl tuvieron trabajo alternativo, aunque ahora veremos que sí que están bien para el partido de mañana. Y Soyuncu entrenó sobre el césped con balón. Por su parte, Correa no entrenó o hizo un trabajo alternativo. Ahora veremos que también Simón ha confirmado que va a ser baja para el partido de mañana. Además, se sumaría la de Correa a la de Jiménez, Reinildo, Pablo Barrios, Lemar y Memphis Depay. Vamos a ver también imágenes del entrenamiento de hoy, ya sí en el Cerro del Espino, porque como decíamos, Oblak y Saúl, es verdad que hicieron trabajo individualizado, pero hoy han entrenado con total normalidad. Savic incluso se ha mantenido con el grupo, así que será una de las principales novedades de cara a la convocatoria para el partido de mañana. Y Correa ha vuelto a no entrenar, así que se confirma esa lesión de Angelito. Siguen siendo bajas. Jiménez, Soyuncu, Reinildo, Pablo Barrios, Lemar y Memphis Depay. Ya lo comentó el doctor Ripoll que era muy factible que Correa se recuperase en tan poco tiempo de la lesión, pero advertía de una cosa, que lo que iba a hacer Correa era forzar que la lesión no iba a estar recuperado e igual lo acababa pagando y así ha sido. Por mucho que en Twitter los grandes expertos digan que no hay ningún tipo de lesión, que es algo que está fingiendo el Atlético de Madrid y Correa, que digan lo que quieran, Correa se lesionó por la entrada muy fuerte de Juve Bellingham, forzó para estar con el equipo porque no quedaba otra. De hecho, se perdió el partido en Pamplona, que era también un partido muy importante para el Atlético de Madrid, no pudo estar ahí, pero sí que forzó contra el Cádiz, donde hizo un grandísimo partido, y el otro día contra el Feyenoord también, porque no había otra. Era el único delantero para sustituir a Álvaro Moratás, ha resentido de esa lesión en la rodilla y mañana no va a poder estar confirmado por Diego Pablo Simeone, así que a recuperarse no va a ir con Argentina, como sí que van a ir tanto Rodrigo de Polo como Nahuel Molina y ahora va a tener dos semanas para recuperarse definitivamente, hay que curar bien ese esguince y ya disfrutaremos de Angelito Correa y luego también buena noticia la vuelta de Xavi con el grupo, porque la zona defensiva también está un poco desnuda. Sí, con la vuelta de Xavi y con las bajas, vamos a ver un posible once, que es verdad que Simeone aún no ha ensayado nada, no ha ensayado nada en el detenimiento de hoy, o por lo menos no hemos visto nada, pero podría ser bastante probable esto que vemos en batalla, o Black en portería, la duda en defensa de Azpilicueta o Xavi, Xavi podría entrar tanto por Azpilicueta o también por Bitzel, que está ahí como en la posición central de los centrales, hermoso por la izquierda, Nahuel Molina, Samuel Lino como carrileros, Coque, Depol y Saúl en el centro del campo, aunque también hay bastantes posibilidades de que pueda entrar Marcos Llorente, si ve que Depol aún le queda un poquito para estar al 100%, o incluso dar descanso a Saúl, que lleva jugando muchos partidos seguidos, y arriba, no hay muchas dudas, porque Correa no está, Memphis no está, son Antoine Griezmann y un Álvaro Morata, que vuelve en liga después de la sanción del partido ante Osasuna, que se perdió el partido ante Cádiz. Sí, veremos quién está en ese lado derecho, si es Rodrigo Depol o Llorente, el otro día el argentino solo jugó 45 minutos, y va a ser un partido exigente en el centro del campo, porque no los hemos comentado para hablar ahora de ellos, como es Martín Zubimendi y también Miquel Merino, me parecen dos fantásticos futbolistas que tienen mucho recorrido, en el caso de Merino muchísima llegada, y creo que eso va a ser bastante exigente para los interiores del Atlético de Madrid, porque van a tener que estar muy pendientes de ellos, pero también la Real Sociedad, porque vemos a un Saúl que está en un muy buen momento de estado de forma, un jugador que se está destapando en esa faceta de asistencias, llegando muchísimo, y me parece un partido muy interesante en el centro del campo, pero donde más dudas nos genera el Atlético de Madrid, y lo que hay que arreglar respecto a los últimos partidos, principalmente el de Cádiz, y el otro día frente al Feyenoord, es la zona defensiva, el Atlético de Madrid no puede conceder tan fácil contra los neerlandeses, fueron dos ocasiones, luego estuvo Fantástico Black, pero tanto contra el Feyenoord como contra el Cádiz, son errores defensivos del Atlético de Madrid que no se puede permitir, balones al segundo palo, por ejemplo el del Cádiz que no está en Agüel Molina, el otro día un centro que no sigue a Piricueta, el primer gol de ellos una acción que no corrige Mario Hermoso, Bitzel tampoco tapa, el centro del campo no consigue llegar a ese tipo de balones, y el Atlético de Madrid está siendo uno de los equipos más efectivos en zona ofensiva, está marcando muchísimos goles, y eso se está viendo en los números que lleva tanto Griezmann como Álvaro Morata principalmente, pero es algo que hay que corregir, hay que encontrar esa solidez, porque si el Atlético de Madrid encuentra esa solidez, puede que sea una muy buena temporada, porque los goles, que es lo más complicado a veces, están llegando, no como el año pasado, que al Atlético de Madrid le costaba horrores defender, pero también marcar goles, salvo en el segundo tramo de la temporada, que fue todo de manera fantástica, y a ver si solucionamos, porque si somos sólidos atrás y somos sólidos arriba, creo que hay que hacer las cosas muy mal para que no saquen el Atlético de Madrid los partidos, y habrá que ver si está Stefan Savic, o está Azpilicueta, que junto con Bitzel en los últimos partidos han sufrido, pero también han sido partidos que el contexto no es el mejor para ellos, porque el Atlético de Madrid si tiene balón, lo comentaba en rueda de prensa Simeone, el otro día el equipo se tiene que defender con balón, no podemos defender como hacíamos antes, creo que si quieres tener balón, Azpilicueta y Bitzel son dos centrales fantásticos para esta salida de balón, al igual que si no son equipos que van a buscar constantemente la espalda, como el Feyenoord, como hizo el Cádiz, que buscaba las contras, el año pasado lo vimos contra el Elche, y algún otro partido como el de Mestalla, son centrales que no van a sufrir. Como decíamos vuelve Morata tras la sanción, y además de que está en racha, ha sido elegido incluso mejor jugador de la semana en esta jornada de la Champions League, por votación, se enfrenta mañana al que es su rival preferido en cuanto a goles marcados, junto con Rayo Baicano y Sevilla, a la Real Sociedad le ha marcado cinco goles, a la Real en siete partidos, al Rayo Baicano en seis partidos y al Sevilla en ocho, así que Morata se enfrenta a una de sus víctimas favoritas en liga, le hizo dos con el Madrid y el resto con el Atlético de Madrid, y lo que comenta Cris es bastante interesante, porque también es algo que he leído por redes sociales, la posibilidad de que mañana, como el Atleti se enfrenta a un cubo que está pletórico en esa banda derecha, quizás Simeone piensa en Javi Galán, que ya lo vimos el otro día, es un jugador muy pegajoso, que siempre gana muchos duelos, de hecho tenía una estadística bastante alta en el Celta de duelos ganados, quizás piensa en Javi Galán para ese carril izquierdo en vez de en Samuel Lino, para estar muy muy pendiente de un cubo, que podría hacer muchísimo daño si no está Javi Galán, quizás. Perfectamente, y Simeone no ha querido probar el once, también igual puede tener alguna sorpresa, como es la presencia de Javi Galán, porque Mario Hermoso está sufriendo en estos últimos partidos, a nivel defensivo le está costando, desde el partido contra el Real Madrid, hemos visto a un Mario que nos recuerda un poco más al anterior, con balón sigue siendo importante para este Atleti, pero hemos visto que le ha costado algún marcaje, y a lo mejor ayudar a Mario Hermoso con Javi Galán, puede ser bueno para el equipo, para tapar esa zona izquierda, Samuel Lino estamos viendo que es un jugador con mucho oficio, que está creciendo muchísimo en el equipo, pero sobre todo en defensa, que igual era donde generaba más dudas, o donde era un poco una incógnita, pero Samuel Lino se está comportando muy bien en este sistema de carrileros, lo único que Javi Galán, lo comprobamos el otro día en Champions, es un jugador que igual con balón no aportó mucho en el partido, pero hizo lo que necesitaba el equipo, que era un poco aguantar esa banda izquierda, un futbolista que es muy pegajoso, que para el marcaje al hombre es idóneo, y también por ejemplo contra el Cádiz, que vimos a un Javi Galán jugando como interior, muy adelantado, pero ahí detectó Simeone que contra el Cádiz, lo que necesitaba era jugadores que fuesen a presionar arriba, con interiores que presionasen mucho, y por eso probó con jugadores como Saúl Llorente, y en este caso Javi Galán, y podría perfectamente estar Javi Galán por Samuel Lino, lo único que va a depender un poco de cómo enfoque Simeone ese partido, en esa banda izquierda, si quiere parar a Lino, a cubo, perdón, o quiere aprovechar un poco más el ataque con Samuel Lino en vez de Javi Galán. Pues yo creo que lo hemos comentado todo en la pizarra, podéis dejarnos también en comentarios, cómo creéis que saldrá mañana en la Tumariz, si creéis que puede entrar Javi Galán, puede entrar Piricueta o Savits, y Llorente por Depol, por ejemplo, o por Saúl. Así que vamos a ver la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Aquí tenemos ya al Cholo, a ver qué tiene en la cabeza de cara al partido de mañana, importantísimo ante la Real Sociedad. Hola Diego, ¿qué tal? No sé cuántas ganas tienes de que llegue ya este parón de selecciones, si quizá este tramo de partidos se ha hecho especialmente complicado por esas lesiones, por esa fatiga, porque apenas puedes hacer cambios. Me gustaría que nos contaras cómo lo has encontrado. Bueno, creo que los futbolistas lo manejaron de la mejor manera. Han respondido muy bien en todos los partidos que hemos tenido que competir y hemos suplido la falta de algunos compañeros con un gran esfuerzo colectivo y un gran trabajo como equipo, en consecuencia de lo que se vio dentro del campo. Ahora, nada, llegará el parón y, bueno, como siempre nos pasa a todos los entrenadores, esperando que vuelvan bien y tratar de recuperar algunos y esperar que, está claro, tener más opciones, siempre te da más posibilidades de alternar jugadores y obviamente ir cambiando situaciones imaginarias dentro de los partidos. ¿Izac? Yo como aficionado, los parones de selecciones no me gustan absolutamente nada. Creo que cortan la temporada de los clubes y más si cabe, si el atletista como está, que está en un muy buen nivel, ganando partidos, cortarle ahora puede ser incluso perjudiciado para la vuelta después de este parón. Pero es verdad que en este caso concreto, con tantos lesionados, con tantos partidos seguidos jugados por el Atleti, quizás viene incluso bien este parón para recuperar a los lesionados, para que los que no van con sus lesiones descansen y quizás veamos más efectivos y un Atleti incluso mejor que el que estamos viendo en los últimos partidos. Suena raro, pero yo también creo que al Atlético de Madrid le va a venir bien este parón, al igual que no le vino bien el anterior porque venía de ese partido contra el Rayo Vallecano, donde se jugó muy bien, luego se queda un poco el equipo y la afición con las ganas al suspenderse el partido contra el Sevilla, pero veo que el equipo ya está muy al límite porque hay jugadores importantes en este tramo como Saúl, Griezmann, Lino, etcétera, que llevan muchos minutos jugados, o Bitzel, que es un futbolista de 35 años, que también hay que ver la papeleta que está teniendo que tener Bitzel y está cumpliendo, pero veo que ya el cansancio empieza a hacer factura, al igual que jugadores como Koke, que venían de una lesión y fíjate la cantidad de minutos que han tenido que disputar y creo que va a ser muy importante para recuperar efectivos, descansar, recargar pilas y aunque el Atleti a nivel de resultados esté obteniendo unos resultados fantásticos, creo que el equipo necesita ese descanso y también aprovechar estas dos semanas para recuperar jugadores y ojalá mañana nos den esa última alegría pre-parón y ya luego a ver cómo es hasta que ya el siguiente parón ya no sé si es en marzo o por ahí, ya tenemos una buena temporada sin parón de selecciones que ahora viene lo importante, vienen también partidos importantes de Champions y luego la Liga, hay que llegar lo mejor posible al parón invernal y a ver qué tal está el Atleti, pero veo necesario este descanso. Hola, Isal Suárez de Marca, bueno, en este caso pierdes a Correa, ¿cómo te afecta esa baja teniendo en cuenta que no tienes a más delanteros que Morata y Griezmann? Bueno, ya muchos preguntaban por qué no había jugado Correa contra el Feyenoord, entendíamos que venía de un gran esfuerzo, que tenía ese dolor en la rodilla que obviamente el otro día cuando entró no estaba de la mejor manera, se vio que no estaba de la mejor manera cuando entró y posteriormente nada, quedará fuera hoy de la convocatoria y obviamente tampoco participará por lo que vi en la selección argentina, así que esperemos que tenga tiempo para recuperarse y seguir aportando en el momento que le toque cosas buenas al equipo. Mira, decíamos que podía venir bien el parón para recuperar efectivos, también para que Correa se vaya recuperando poco a poco tranquilamente en estas semanas porque no va con Argentina obviamente y que Correa se recupere para la vuelta del Atlético de Madrid. este tipo de lesiones son así, lo de los esguinces lo que le ha pasado a Correa es totalmente normal, lo que pasa es que se ha creado una polémica para mí totalmente innecesaria, el chico forzó para estar ante el Cádiz, hizo un grandísimo partido con un doblete vital para ganar el partido pero es verdad que salió renqueante de ese partido ante el Feyenoord, sí que jugó algunos minutos pero no fue titular, lo explica Simón ahora perfectamente porque estaba renqueante todavía de esa rodilla y lo mejor que puede hacer este fin de semana es descansar para recuperar y eso, lo de la polémica me parece increíble que se haya formado la que se ha formado cuando es un esguince leve que es totalmente normal lo que le ha pasado a Correa. Bueno, ojalá no ocurra lo que comentéis por el chat que vengan más lesionados con sus elecciones que afecte al Atlético de Madrid y el virus FIFA esperemos que eso no porque ya sería la debacle y luego también preguntáis si Depol va convocado si va convocado al igual que Nahuel Molina veremos si dosifican un poco sus minutos esperemos que Scaloni se comporte porque creo que son dos jugadores que necesitan también un poco de descanso pero en el otro parón jugaron absolutamente todo y volviendo a Correa pues bueno se ha demostrado que en esa entrada de Bellingham se produjo ese esguince de Correa nadie se inventa nada ya me contarás que tienen que ganar y Correa ha hecho una cosa que es común en el deporte y sobre todo en el profesional cuando te juegas cosas importantes que es portar y a base de infiltrarse ha podido estar en los momentos importantes como el día del Cádiz que no había otra fue el que sacó las castañas del fuego lo único que se arrodilla se ha resentido y ahora toca dar descanso y nada que se recupere que seguro después del parón está bien y lo dicho a recuperar efectivos y ojalá en las elecciones dosifiquen sus minutos también por ejemplo en el caso de España veo bien que que no vaya hermoso que no vayan otros futbolistas porque creo que que cuanto menos jueguen en este periodo es mejor y nada recuperar efectivos como sea Pedro hola Diego Pedro Fianna de la cadena SER viendo que esto parece desde hace un mes casi un parte de guerra ¿cuánto mérito le das a haber superado este momento de la temporada con victorias con prácticamente 13 jugadores de campo? no no me quiero poner a valorar nada simplemente seguir mirando el partido de mañana que vamos a enfrentar a un rival que juega muy bien que viene año tras año creciendo enormemente con el mismo entrenador que tiene las ideas muy claras que tiene un equipo valiente que tiene un equipo que propone una presión muy buena en campo rival que comete muchas faltas para cortar el juego en las transiciones y seguramente mañana lo repetirá y a partir de ahí tienen un trabajo colectivo que que es de apreciar porque da gusto ver jugar en la Real Sociedad hola Diego esta Simeone sobre su opinión de la Real Sociedad pero le preguntaban por el mérito que tiene Simeone en estos casos de tantas lesiones yo creo que un buen entrenador demuestra lo que es en situaciones límite y cuando tiene tantos lesionados tiene que improvisar entre comillas en los partidos lo vimos por ejemplo ante la Lazio que jugó Pablo Barrios en el pivote se lesionó luego entró Bitzel también se medio lesionó y tuvo que jugar Saúl ahí es casi situación de emergencia pero Simeone ha sabido llevar esta situación lo mejor posible para ganar todos los partidos que ganar todos estos partidos seguidos y con tantos lesionados no es nada fácil yo creo que aquí se demuestra lo gran entrenador que Simeone es muy complicado y lo que ha hecho el Atlético Madrid es un ejercicio de supervivencia y creo que a todos si nos dicen que se pierde en Mestalla y luego conseguimos los resultados que hemos conseguido hasta el momento nos damos con un canto en los dientes porque después de Mestalla ya los pronósticos no eran muy positivos pero creo que se está sacando con muy buena nota lo único que queda llegar aún a la orilla que se puede hacer mañana y una victoria contra la Real Sociedad ya creo que es el broche de oro y sería de una nota altísima los partidos del Atlético Madrid sobre todo a nivel de resultados aunque se han hecho grandes partidos pero claro los esfuerzos están empezando a pasar factura y mañana queda eso si ganas a la Real Sociedad aparte de ser un rival directo creo que es acabar este periodo entre parones de una manera fantástica ¿qué tal? muy buenas hablando de eso de parte de bajas de este tramo de temporada no sé qué te preocupa o en qué pones más la vista en que los que no están puedan volver bien se puedan reincorporar lo antes posible o que los que están haciendo ese esfuerzo no les pase factura a corto plazo el aguantar tanto mira lo que pensamos de acá a mañana es tratar de formar el mejor equipo que creamos para llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño y en consecuencia tenemos los chicos que tenemos y exprimiremos cada opción que nos da cada uno de ellos entendiendo el partido que vemos mañana es que casi hay que poner dos velitas para que no se lesione nadie en este parón de selecciones mañana incluso se podría lesionar alguien esperemos que no ante la Real Sociedad de las selecciones del primer equipo creo que va Griezmann con Francia Nahueli de Polco con Argentina y Morata con España creo que Oblak también irá con Eslovenia no tengo muchas dudas Savic no lo sé la verdad no he visto nada venía de lesión bueno se ha recuperado hoy prácticamente o ayer no sé si irá con Montenegro pero esos son los del primer equipo así que por favor que no jueguen mucho con sus lesiones que no se lesionen y que vengan a tope después del parón porque vaya tela también con los virus FIFA y luego para Oblak es un momento importante porque ahora sí que tiene posibilidades de clasificar a su país para un torneo importante como es la Eurocopa algo que no ha conseguido ojalá lo consiga Jan Oblak porque creo que se lo merece para que su carrera sea prácticamente perfecta y aún así creo que vienen cosas importantes para él en un futuro pero es una lista corta igual de los que van con la selección que creo que es una muy buena noticia porque el otro día comentábamos un poco esa prelista de Luis de la Fuente y a ver para el futbolista obviamente lo mejor es ir con la selección porque creo que es lo máximo para un jugador pero pensando y siendo un poco egoístas para el Atlético de Madrid lo mejor es que vaya en la menor cantidad de jugadores con sus selecciones para que estén entrenando para que no haya ese riesgo de lesiones que bueno que el riesgo de lesiones puede estar en un entrenamiento pero es menos probable y creo que puede ser un buen parón para el Atleti y eso poner una velita para que no venga nadie lesionado ni tocado y que los que están tocados se acaban recuperando y por fin veamos esa plantilla larga que se suponía que tenía el Atlético de Madrid pero que aún no se ha visto Hola mister Javier de Diego Radio Nacional de España en alguna cosa nos has dicho que ganar llama a ganar lleváis una racha muy buena en casa lleváis 12 victorias consecutivas en liga sumada con la Champions son 13 victorias consecutivas ¿tú crees que eso es importante para los jugadores? ¿eso influye en la cabeza de los jugadores a la hora de afrontar partidos? Bueno sí siempre es importante tener una buena situación de partido porque te genera más tranquilidad y seguir mejorando en el día a día creo que la Real Sociedad está en la misma situación que nosotros porque viene si no me equivoco de 4 o 5 partidos seguidos ganando así que a ellos les pasará lo mismo que a nosotros Luis Es que estamos viendo un gran nivel de los de arriba de la liga este año porque el Madrid no falla salvo en el derbi es el único partido que ha perdido el Barça creo que ha empatado uno o dos partidos nada más el Girona está como está el Athletic está ganando muchísimos partidos la Real Sociedad el Atlético Madrid ahora son muchos equipos que están ganando muchos partidos seguidos obviamente yo creo que esto no va a durar toda la temporada me imagino que los 3 de arriba serán los que llevan siendo los 3 de arriba en los últimos años Atleti, Gran Madrid y FC Barcelona esperemos que por ese orden que el Atleti sea el primero pero es verdad que estamos viendo una subida de nivel de los de arriba y que el Atlético de Madrid para no descolgarse tiene que ganar todos los partidos es verdad que mañana quizás algunos piensen que después de tantas victorias seguidas un empate tampoco es malo ante un rival como la Real Sociedad pero claro el Madrid sigue ganando el Barça sigue ganando el Girona incluso el Atlético así que no te puedes descolgar del resto No, claro mañana por eso es un partido tan importante y lo que le comentan a Simeone es cierto el ganar creo que te da una confianza extra y mismamente la Real Sociedad el año pasado tuvo un tramo que lo ganaba todo y entras en esa dinámica que se complican los partidos pero lo sacas todo adelante y eso es importantísimo el Atleti en la segunda vuelta entras en una dinámica muy positiva en la que solo sirve ganar y los resultados se sacan adelante lo único que llegan dos equipos con la misma dinámica muy positiva por parte del Atlético de Madrid pero también por parte de la Real Sociedad tres victorias consecutivas en Liga más la de Champions ya son cuatro y el Atleti pues más de lo mismo así que esperemos que siga esa racha porque el Atleti puede conseguir ese récord que ostenta aún el Calderón pero que poco a poco se está acercando y si mañana es la decimotercera en Liga consecutiva el Calderón puede estar ahí cerquita Hola Atleti ¿qué tal? Luis Castro Castilla-La Mancha Media no voy a ser muy original pero quería comentarle si te preocupa si habéis analizado el tema de bajas de este tiempo si se analiza si es lo normal si es más y también si te molesta que esas bajas también se cuestionen que cuestionemos la prensa o que desde el entorno se cuestione este está lesionado este demás si eso te afecta No, afectar no nos preocupa nos ocupa y estamos todas las partes que nos ocupa juntándonos para intentar mejorar todo este tipo de situaciones porque de eso se trata la vida dificultades soluciones y a las soluciones trabajo y obviamente poner la mejor voluntad cada una de las partes para ir mejorando esto que nos ha pasado últimamente Claro que el Atleti y el cuerpo técnico no quiere que se lesione nadie de la plantilla pero es que ya son tantos años los que lleva pasando lo mismo y nada cambia no ha habido una mejoría en cuanto a las lesiones que claro da para pensar en si se puede cambiar algo de cara a las próximas temporadas pero es que como digo llevan tantos años pasando que no se ha cambiado y es preocupante la verdad Yo creo que es un cúmulo de cosas porque es algo que está pasando en todos los equipos lo único que en el Atlético Madrid es por demás y lo que comenta Dani que ya son muchas temporadas con el mismo problema se puede juntar una mala preparación física o unos métodos que igual no se ajustan a la exigencia que tiene el calendario actual porque no paran llevando las cuantas temporadas que luego llega el verano y hay competición es para los futbolistas muy complicado de llevar luego también que creo que se han fichado jugadores con unos antecedentes muy negativos Memphis fíjate en los antecedentes de lesiones Soyuncu mismamente luego también fichar por futbolistas con una edad ya considerable creo que también es más fácil lesionarse con esa edad que cuando un futbolista tiene 20 años está empezando en el fútbol y creo que es un cúmulo de cosas lo único que es algo que tienes que solucionar porque en las lesiones ahora estamos comentando un tramo en el que el Atleti ha conseguido sacar todo adelante pero va a haber momentos en los que no sea todo tan bonito y haya problemas y el competir en varias competiciones en tres lo que busca el Atleti Liga, Champions y Copa del Rey con plantillas tan mermadas por las lesiones es complicado por eso hay que buscar una solución y eso es lo que creo que va a acercar al Atleti a competir porque sí pasan otros equipos vemos al Barcelona al Madrid tienen lesiones y fuera de Europa vamos fuera de España también pero el Atleti ya es algo que empieza a preocupar y ojalá se encuentre la solución pero el problema que no creo que sea una cosa en concreto y sí que sea el cúmulo de varios factores ¿Preguntas, Anu? Sí, viste hablabas de la Real Sociedad un equipo que está creciendo año tras año ¿le consideras más allá de la importancia del partido mañana un rival directo para Champions a la Real Sociedad esta temporada? Bueno, yo creo que ya lo demuestra todos estos últimos años creo que ha ido si no me equivoco en estos dos últimos años hasta primero en alguna parte de la temporada segundo en una gran parte de la temporada no me acuerdo si es de esta que pasó o de la otra pero sí convirtiendo todo el juego que tienen en un proceso que va evolucionando cada vez más y está claro como siempre lo venimos diciendo los equipos crecen y la Real Sociedad ya está ahí para pelear por los lugares de Champions Vamos por final la rueda de prensa muchas gracias Diego Está ahí la rueda de prensa de Simeone la convocatoria aún hay creo que no ha salido aún oficial o sea creo que el Atleti no ha publicado oficialmente la convocatoria sí que ha dicho Simeone que Correa no va a estar vuelve seguramente Savic que ya está recuperado y eso la convocatoria no está y nada con esa última pregunta cerraba la rueda de prensa Simeone es verdad que la Real está teniendo mucha continuidad en los últimos años siempre está en Europa League el año pasado yo incluso la Champions League tiene pinta de que este año puede volver a hacerlo así que es una Real que ya lleva muchos años y Manuel Alguacil que el trabajo se está notando y la verdad es que su juego y sus victorias sus puntos que está consiguiendo en la Liga son de mucho mérito así que yo creo que sí la Real Sociedad va a estar ahí peleando no sé si para ser tercero segundo o primero pero sí por lo menos para estar en la Champions League sí es un trabajo de varios años y que está dando sus frutos ojalá sea otro año en el que Alguacil no conozca lo que es la victoria en el Metropolitano porque antes hemos comentado un poco esos datos pero sí la Real Sociedad es un equipazo creo que se ha reforzado muy bien en este verano partiendo ya de una base pero creo que ha fichado a lo que necesitaba y me parece uno de los mejores partidos que se pueden ver en la Liga ya hay antecedentes cercanos ese partido en pretemporada lo único que ahí todavía no había empezado ningún equipo a carburar luego también hubo el partido frente al Sevilla en esa gira por los Estados Unidos aunque el de la Real no sé si fue en México Sí, el de la Real fue en México y el de Sevilla fue en San Francisco si no me equivoco en San Francisco eso es pero bueno lo que sea que nos vimos en pretemporada las caras lo único que en pretemporada pocas conclusiones se puede ensacar y nada creo que va a ser un gran partido a ver si el Atlético de Madrid pone ese broche de oro que comentamos a este periodo y se va con una alegría al parón de selecciones y de hacerlo me parece tremendo lo que ha hecho el equipo porque a pesar de las bajas ha competido que es lo que se le pide siempre al Atleti y mañana ojalá poder estar aquí analizando una victoria del Atleti y estaríamos muy contentos del esfuerzo que ha hecho el equipo y creo que es para estar orgullosos y a ver si sirve para solucionarlo de cara a próximas temporadas y también para recuperar efectivos en este parón de selecciones Pues aquí cerramos esta previa del Atlético de Madrid Real Sociedad mañana es el partido el partido es a las 4 y cuarto así que quizás el análisis pospartido en lo que llegamos a casa para hacerlo pues igual a las 7 7 menos algo supongo estoy calculando así a ojo pero bueno estaremos como siempre en Twitch aquí para analizar el partido así que nada Diego ha sido un placer igualmente Dani ya mañana estaremos por aquí en directo lo que comenta sobre las 7 7 y algo más o menos ya iremos avisando a qué hora nos metemos pero a eso de las 7 estaremos por aquí en directo y nada nos vemos mañana ha sido un auténtico placer mil gracias a los que os habéis pasado también gracias a Chiquita un M por ese Prime y eso nos vemos mañana yo para Atleti muchas gracias a todos y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este vídeo esta previa del Atleti y Real Sociedad de mañana qué esperáis del partido cómo creéis que puede salir mañana tanto Atletico Madrid como Real Sociedad qué os ha parecido la rueda de prensa de Simeone dejadnos en las redes sociales Twitter y Instagram y Twitch donde hacemos directos dejad un like suscribíos y nos vemos en próximos vídeos un saludo ¡Gracias!